Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos hoy las noticias de moda y belleza con la web redmas.com.co Colombia Moda, moda y liberación femenina van de la mano. Los cambios sociales han dejado su impronta en los estilismos, desatando auténticas revoluciones. Pese a la recuperación de tendencias pasadas, es inevitable reconocer que nos hemos transformado. En 1900 el cuerpo de la mujer se mostró oprimido por el corsé. En 1940 llega la popularidad del traje de baño de dos piezas ideado a causa del racionamiento de tejidos por el gobierno estadounidense. Actualmente, Colombia cuenta con un gran número de diseñadores y marcas importantes, dejando en alto el nombre del país en ferias como Colombia Moda, reconocida por ser el punto de encuentro del sistema de moda en Latinoamérica. Este año 2019 su edición número 30 tiene como fin dinamizar toda esta interacción de la moda y trascender. Leemos de cnnespanol.cnn.com Pierre Cardin, el diseñador de moda de 97 años con visiones para el 2069. Años antes de la misión Apolo 11 y mucho antes del lanzamiento de 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, el diseñador de modas Pierre Cardin, quien fundó su etiqueta homónima en París en 1950, estaba imaginando activamente la vida en la frontera galáctica. Sus modas extrañas dieron contorno al espíritu visual y estilístico de la era espacial. Mi prenda favorita es la que invento para una vida que aún no existe, el mundo del mañana. Pasamos a www.clarin.com con la noticia Zapatillas. Las marcas trasladan su pelea al negocio de la moda. Adidas, Nike y Puma lanzaron líneas de uso informal que ya les representa el 30% de las ventas. Llegan y expanden en el país nuevas marcas internacionales. Las zapatillas pegaron el salto del deporte al mundillo de la alta costura. Fabricantes y comercios especializados redoblan la apuesta por el llamado Canal Moda, en sintonía con la mayor demanda de calzado e indumentaria deportiva para uso cotidiano. Pasamos a Univision.com con la noticia diseñadores y modelos participan en un evento especial de moda en el Museo de Arte de Fénix. Más de 140 modelos representan el color y diversidad de la cultura hispana en el evento especial de moda llamado México On Their Skin, donde también se cuenta con la participación de 13 diseñadores, 3 de ellos originarios de Arizona. Tenemos de bio biochile.cl, Bárbara Lackington mezclará la cocina y la moda en su canal de YouTube. Sin duda que reinventarse es una buena alternativa en cualquier rubro. Así parece que lo está haciendo la ex participante de MasterChef, Bárbara Lackington, quien obtuvo el segundo lugar en la cuarta temporada del programa culinario de Canal 13. Tenemos de lanacion.com.ar la moda revive los años 70. El Revival se lleva con pantalones Oxford, el Flower Power y los tonos tierra. Pasamos ahora a elnortedecastilla.es con el titular La Moda de Alta Costura y la Música desfilan unidas en paredes de Nava. Música y Alta Costura fue uno de los eventos principales de este fin de semana en la provincia. El programa Espiga Cosecha Cultural 2019, promovido por la Diputación de Palencia, acercó este fin de semana moda, música y cine a cinco pueblos de la provincia. Ahora tenemos de France24.com. Túnez libera la creatividad durante la celebración de la Semana de la Moda. Túnez tiene una larga tradición como productor de artículos de moda. Por ello, durante la celebración de la onceava edición de su Semana de la Moda, decidió promover creaciones de su talento joven local. Un ejemplo fue el desfile ofrecido por los estudiantes del Instituto Superior del Oficio de la Moda de Monastir. Por otro lado, la industria de este país africano busca impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, desprenderse de estereotipos y acercar más a las personas comunes a la industria. Leemos de El Mundo.es. Priyanka Chopra reinterpreta el vestido blanco con un detalle innovador. A Priyanka Chopra, los 37 le han sentado de maravilla. La actriz siente predilección por las prendas de cortes clásicos que resaltan sus curvas y por esto no faltan ni los vestidos ni los trajes de chaquetas en todas sus versiones. En sus vestidos encontramos todo tipo de estampados con una amplia gama de color que va desde los colores con personalidad como los naranjas o fucsias a los más neutros y de firmas tan variadas como Chanel, Armani o nuestra Teresa Helby. Ahora leemos de Infobae.com. Cuero, denim y estampados. Así es la colección de moda rocker de Alejandro Lerner. Camperas de cuero, mucho denim, estampados inspirados en el espíritu del rock y un proyecto de pareja fue lo que llevó a Alejandro Lerner a crear Miquita, su primera colección de moda junto a Gustavo Arce, el dueño de Agustino. También tenemos de Enfemenino.com diseñadores de moda que apuestan por las tallas curvy. En el mundo de la moda siempre han existido cánones donde han cuestionado de forma repetida el cuerpo de la mujer. Muchos diseñadores se han limitado a enseñar en sus desfiles mujeres nada reales y demasiado delgadas. Aunque esta tendencia ha ido cambiando, pero no todas las marcas se han sumado aún a incluir mujeres con todo tipo de cuerpos en sus desfiles. Las grandes marcas de moda como Chanel, Valenciaga, Carolina Herrera, cuentan con millones de seguidores en sus perfiles de Instagram, de los cuales muchas son mujeres. Sin embargo, en sus pasarelas estas grandes firmas de moda siguen mostrando en sus desfiles a mujeres poco reales y algo esqueléticas. Pasamos a cuatro noticias de Fashion Network.com La firma argentina de diseño Therapy, Recycle and Exercise llega a la Helsinki Fashion Week. La firma argentina de diseño Therapy, Recycle and Exercise creada por las hermanas cordobesas Paula y María Ángeles Aguirre ha presentado su post-collection durante la Helsinki Fashion Week que tuvo lugar entre el 19 y el 22 de julio donde también poseen un showroom. En una segunda noticia, E-Commerce Day celebra sus 100 ediciones en Buenos Aires. El 29 de agosto se realizará en Buenos Aires una nueva edición del E-Commerce Day, uno de los eventos más importantes que reúne referentes del comercio electrónico. En esta ocasión, el tour que cumple 100 ediciones llegará a 17 países de América entre los que se encuentran Chile, Brasil, México y Estados Unidos. Continuamos con Fashion Network y la noticia Expo Trend Shoes confirma su tercera edición para este año en Panamá. La feria de calzado más grande de Panamá llega a su tercera edición con un evento dirigido a la moda de invierno. Expo Trend Shoes tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre en el Oceania Business Plaza en la ciudad de Panamá. Y en nuestra última noticia de Fashion Network.com, Instagram oculta los likes de los usuarios en seis países. Instagram ha comenzado a esconder los likes de sus usuarios en Australia, Brasil y otros mercados principales este jueves argumentando que busca reducir la presión que estos pueden llegar a sentir tras haber recibido críticas sobre el efecto que tiene la salud mental de su comunidad. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.